Me encuentro junto al Gerente de Servicios Corporativos de la Federación de Cajas Municipales. Él es el señor John Sarmiento. Bienvenido a Mundo Microfinanzas. Me gustaría que nos comente un poco sobre las expectativas de este Seminario Internacional Innovación, Tecnología y Sostenibilidad. Muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento a Mundo Microfinanzas por la cobertura de este evento que lo hemos pensado en una convocatoria a todo el sistema microfinanciero. Nosotros creemos que es fundamental la sinergia de ideas entre diferentes gremios. Y es así que aquí tenemos a la Asociación de Bancos, tenemos a Somif, que agrupa las financieras y cajas rurales y las empresas de crédito, tenemos a la FENACREP y también nos han visitado cerca de 30 cooperativas de ahorro y crédito y yo creo que eso es muy importante, sobre todo por el desafío que tiene la industria de las cooperativas de ahorro y crédito de cara a la adecuación a la regulación y lógicamente las cajas municipales con el gobierno corporativo en pleno. Y cuando decimos el gobierno corporativo, la visita de los alcaldes, de la Junta General de Accionistas, de los directores y por supuesto la gerencia mancomunada. Delegaciones que han superado la expectativa nuestra con una plenaria casi 700 personas y yo creo que eso es loable porque lo que estamos buscando es, además de información, puntos de encuentro, de conocimiento que permiten la sostenibilidad del sistema de cajas municipales. Excelente, bueno sabemos también que la innovación tecnológica y el desarrollo digital son fundamentales, son piezas claves hoy en día. Me gustaría que nos comentes de qué manera están innovando las cajas municipales. Justo en este minuto se está desarrollando el panel de la innovación y está mostrando cada caja municipal el avance que está teniendo dentro de las soluciones que administran de cara a los clientes que cuentan. Entonces yo creo que la tecnología es un tema que permanentemente está en evolución, de tal forma que probablemente lo que escuchemos en el CIM de Tacna, en el Congreso de Tacna, difiera de este seminario porque ciertamente la evolución vertiginosa de la tecnología impulsa a que se dé de esta manera. Entonces para nosotros el componente innovación es algo que permanentemente vamos a ir trabajando, vamos a ir presentando con los mejores expositores, porque yo creo que aquí hay que traer lo mejor de la industria, local y global. Hay muchas cosas que ya están pasando también afuera y las soluciones que se están dando son soluciones que nosotros importaremos y pondremos a disposición del sistema de cajas municipales. Coméntenos también, por favor, señor Sarmiento, cómo seguir siendo sostenibles o cómo mejorar la sostenibilidad. Yo creo que aquí primero hay que concientizar, concientizar a todo el gremio, a todas las cajas municipales, en qué significa sostenibilidad, cuáles son los ejes temáticos centrales y cuál es la taxonomía común que tenemos que administrar, cosa que así cualquier iniciativa de la federación todos lo van a entender de la misma manera. Entonces para nosotros es fundamental entender que la sostenibilidad tiene muchos componentes que la constituyen y esos componentes tenemos que interiorizarlos en el sistema de cajas municipales. Lo principal es que se concienticen de que es importante trabajar en conjunto en ese sentido. Excelente, realmente muchísimas gracias, es un gusto inmenso tenerlo en el programa. Me gustaría que por favor nos regale un mensaje final para toda la audiencia de Mundo Microfinanzas. Claro que sí, primero el agradecimiento a Mundo Microfinanzas, tener aquí a la prensa es importante porque visibiliza el trabajo que viene haciendo la federación de cajas desde el directorio, lógicamente pasando por la gerencia mancomunada y también permite visibilizar eventos como estos que realzan a la industria microfinanciera y nos pone en un escalafón importante de cara también a los colaterales que tenemos en el sistema de cajas municipales. Excelente, señor Sarmento, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buen día.